Yo no me acostumbro a no poder verte Te quiero conmigo, acepto perderte Los altos recuerdos que aunque pase el tiempo no podré olvidar Estás conociendo, vacío inmenso, que ya no estás Y otro día más, ya no vendrás Tenga de creer que no va a volver Gracias, disculpen los malos El que la agarre es él A la fin que sale, caro Gracias, disculpen los malos